Con documentos falsos como facturas y de estados de cuenta ficticios, algunos exfuncionarios municipales y estatales intentaron justificar las observaciones que el órgano de fiscalización superior detectó en las cuentas públicas 2018 y 2019, mencionó la Auditora General Delia González Cobos. A partir de una revisión, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que 63 hospitales de segundo nivel en Veracruz podrían prestar este año servicios a quienes no cuentan con seguridad social. Llegará a Coatzacoalcos la caravana de madres centroamericanas quienes buscan a sus hijos desaparecidos en su paso por México. Se tiene previsto que haya un reencuentro de madre e hijo en esta ciudad. Entre junio y julio comenzará la construcción de la planta Constellation Brands en la congregación Barcas. La alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, señaló que se encuentran tramitando los permisos correspondientes con los tres órdenes de gobierno. Además del duelo y sentir la pérdida y la ausencia, las familias y amistades de periodistas asesinados en Veracruz han tenido que lidiar con la criminalización. Han sido años, una década de dolor, impotencia, incertidumbre y miedo, y de exigir el esclarecimiento de los asesinatos. La Plaza Lerdo de Jalapa, nombrada también Plaza Regina, precisamente en honor a la periodista Regina Martínez, asesinada el 28 de abril de 2012, lució de nueva cuenta como un altar. Una veintena de fotografías de hombres y mujeres con veladoras al frente y en medio a un cartel. Prensa, no dispare. Imagen del Golfo.